Hoy vamos a aprender lo que es un lag en una unidad. El lag significa que vamos a asegurar la unidad, a sacar la basura, a poner los trastes a lavar, a ponerle químico si es necesario y esto se hace porque hay unidades que no se limpian luego y la basura puede tener mal olor, entonces tenemos que asegurar si hay ventanas abiertas o muchas veces dejan lo que es la cafetera enchufada. Vamos a empezar por la cocina. El lag nos va a facilitar la limpieza más rápida si lo hacemos constantemente. Si ponemos en práctica esto poco a poco se nos va a facilitar tener la unidad en poco tiempo limpia. Y vamos a empezar por la cocina. ¿Por qué por la cocina? Antes que nada vamos a usar solamente dos químicos para el lag. Esto lo ocupamos para el horno que es oven grill y este es para el baño. Bueno, el oven grill se va a utilizar cuando la limpieza va a ser en el mismo día, pero si va a pasar mucho tiempo no es recomendable usarlo por el tiempo que pueda pasar 3, 4 o una semana. Entonces este es como opción en el día, si es limpieza para el mismo día y si no, no se utiliza. Este para el baño vamos a rociar las tinas, después les voy a enseñar el procedimiento, cómo se utiliza en los baños. Y vamos a empezar de nuestra mano derecha. Pueden empezar lo de la mano izquierda, es opcional. Yo me acomodo más de la mano derecha y empezamos por la cocina. Tenemos que agarrar una esquina y seguir como las manecillas del reloj, nuestra mano, hasta terminar aquí también. ¿Por qué en la cocina? ¿Por qué? Porque a veces hay trastes sucios, porque el horno está sucio. Es cuando nos quita más tiempo la dishwasher, a veces que no está prendida. O chequear la cocina, los gabinetes. Por eso es que empezamos por la cocina y vamos a terminar en la cocina. Este procedimiento va a hacerse más fácil. Al final, cuando estemos limpiando, nuestra cocina nos va a quedar solamente para limpiar, lo que nosotros dejamos como señales de que estaba sucio. Una señal quiere decir que vamos a dejar un cajón abierto, una puerta tal vez abierta, donde se requiera limpiar. Y lo que esté cerrado o laqueado, no se va a limpiar. Empecemos. Empiezo por el refri. Checo los hielos. No hay hielos, como ven, pero si hubiera, pongo los hielos aquí. Abro un poco la llave para que se deshagan. Una cosa muy importante, tengo que apagar. Si está prendido, tengo que apagar para que no siga cayendo hielo. Aquí yo voy a limpiar, está un poquito sucio, pero cosas eléctricas no se van a dejar abiertas por lógica. De que se usa más gas o puede pasar algo. Aquí no hay comida. Si hubiera comida, yo tengo que agarrar mi bolsa y depositar en la bolsa la basura o la comida. Seguimos chequeando. Empezamos. Focos, eso está bien, eso es de la unidad. Seguimos. Microondas. El plato de microondas, como no podemos dejar abierto, lo único que podemos hacer es sacar el plato. Ya sabemos que esto va a estar sucio. Entonces seguimos. Como esta unidad yo hoy la voy a limpiar, entonces sí voy a poder usar mi químico. Voy a esprayar mis parrillas. Ahí están. Mi horno está limpio, no lo necesitas, si lo necesitaré esprayo y cierro. También está limpio, no necesito limpiar, cierro. Empiezo a chequear. Aquí necesito acomodar y un poquito limpiar, dejo abierto. Chequeo. Que mis vasos no tengan huellas, que estén bien, o sea, no tengan grasa. Vuelvo a dejar. No voy a chequear vaso por vaso, voy a chequear al azar. Y dependiendo, si está sucio o limpio, yo bajo vasos. Igual con las copas. Chequeo un poco. Si no están sucias, guardo. Lo voy a poner. Como aquí no necesito limpiar. Cierro. Sigo acá. Este está sucio. Dejo abierto. Y pongo acá, señal de que necesita limpiarse. Cafetera. Chequeo cafetera. Cafetera. Veo que está un poco sucia. Ponemos acá. Esto lo hago para que si yo no vengo y no fuera la que me toca limpiar, la otra persona o el otro compañero housekeeping sabe que ya está el lag. Y que todo lo que estoy sacando está sucio. Por eso el training lo tenemos todos iguales para saber qué es una señal, qué es un lag y lo que se debe de hacer y para qué. Chequeo aquí. Veo que están limpios. No necesito poner a trabajar la dishwasher. Ahí está. Sigo. Voy en esa misma dirección. Los supplies los dejo. Veo que el bote de basura necesita aquí un poco de limpiar. Aquí tengo que sacar. Ok. Sigo. Solamente que estén bien, no que no tengan grasa o manchas. Aquí están. Ok. Sigo. Aquí hay migajas de pan. Voy a dejar abierto este cajón para señal de que se necesita limpiar. Checo. Limpias. Solamente acomodamos un poco. Yes. Está limpio. Limpio. Está limpio. Solamente limpiar un poquito ahí. Voy a dejar abierto. Esto está sucio. Limpiar un poquito acá. Lo dejamos abierto. Aquí se lo empieza a acomodar. Que todo esté en orden. Que la cristalería vaya a punta. Que todo lo que son destapadores, cortadores de pizza, peladores. Tratar de que tengamos todo un orden. Para que nos facilite a todos a la limpieza. Y que todos tengamos un estándar en los cuartos. Que las cuartas estén acomodadas debidamente. Tratar de que la unidad se mantenga al día. Si faltan cosas, se le abra a la inspectora. Si algo está quebrado o dañado. Se reporta al instante. Todo en orden. Si las carpetas también están sucias o dañadas. También se tiene que reportar. ¿Ok? Esto es el lag de la cocina. Ya vimos que empezamos del lado derecho. Nos fuimos. Terminamos. En el lado derecho. Si. Ya vimos que vamos a seguir nuestro lado. A continuar. Llevo mi bolsita de basura. Para ir colectando la basura. Y voy a tomar una bolsita de línea. Para la línea sucia. Para colectar la línea sucia. Vamos a continuar con el lag. Pero ahora lo vamos a llevar a cabo en lo que es la sala. Dirán. ¿Qué se hace aquí? Aquí vamos a chequear focos. Vamos a chequear que las ventanas estén cerradas. Que no haya ningún daño. Algo quebrado. Algo roto. Como les decía. Que la carpeta no esté sucia. Vamos a chequear el sofá. Cama. Muy importante. Que a veces lo dejan muy acomodado. Pero están con las sábanas sucias. O manchadas de sangre. Lo que es el cubre colchón. Vamos a empezar. Voy a seguir. Venía de la cocina como les decía. Voy a seguir. Sigo mi mano. Todo está bien. Está perfecto. Chequeo las sillas. Que no tengan ningún daño. Aquí no voy a dejar las sillas abiertas. Por lógica. Porque cuando venimos a limpiar. Podemos tropezar o caer. Entonces. Se van a dejar normal. Simplemente estoy revisando. Que no haya daños. Pero vamos a limpiar. Con una limpieza regular. Vamos a aspirar. Vamos a limpiar lo que es la mesa. A sacudir. Si es necesario las lámparas. Si hay telarañas. O si a. Vamos a chequear. Si hay un foco. Sin prender. Que esté fundido. Está todo bien. Están trabajando. Sigo. Aquí no vamos a arrimar el sillón. Porque es algo muy pesado. Lo que vamos a hacer. Nada más. Asegurarnos. Agacharnos. Que no haya. Muchas veces hay calentones pegados. Y a veces hay basura. O ropa. Asegurarnos que no haya nada. Que esté limpio. Cuando. Especialmente en invierno. Que se queda mucha basura. Y eso puede ser que prenda. Con lo caliente de los calentones. Seguimos con el sofá. Aquí es importante. Cuando están sucios los sofás. Dejamos una señal. De que se va a necesitar. Limpiar debajo del sofá. Se van a poner a un lado los cojines. En forma que no estorbe. Para que nuestra limpieza regular. Si yo estuviera ahorita. En este momento voy a. Que voy a limpiar la unidad. Lo puedo hacer al momento. Puedo limpiar. Agarrar la aspiradora. Y volver a poner. Chequear que no haya basura. Como esto necesita limpieza. Voy a dejar así. Para que cuando venga el housekeeping vea. O yo lo vea. Y lo pueda limpiar. Vamos a chequear si las sábanas no están aquí. Está limpio. Eso fue el cubre colchón. Dejamos así. Solamente dejo así. Para saber que está sucio. Sigo. Con mi mano. Está bien. Aquí están las. Limpias. Vamos a chequear las ventanas. Que están aseguradas. Esta está abierta. La queamos. Nos aseguramos. Para eso es el. Para asegurar todo. Ahí está. Limpiamos. Abierta. Especialmente en el verano. Mucha gente abre las ventanas. Y se da una cuenta por el polen que hay. Y en invierno. Si las dejamos abiertas. Se pueden congelar. Las tuberías. Especialmente en casas. O en los garages. Lispio. Nada. No hay nada por aquí. Se quiera acá. Sigo aquí. Chequeo el balcón. Que no haya basura. O que no haya algún daño. Todo está bien. Cierro. Aseguramos. Bajamos persianas. Un poco cerrado. Aquí. Si no lo fuera a limpiar hoy. Cierro un poquito las persianas. Para asegurarme que está. La unidad. Está muy oscuro. ¿Verdad? A ver. Seguimos. Hacia acá. Chequeo. La tele. Control. Que esté funcionando la tele. Que por lo menos prenda. Para avisar. Si es que necesita baterías. Reportarlo y avisar al momento. Para que la inspectora pueda traer las baterías. Cuando ella venga a la unidad a inspeccionar. Vemos que sí. Ahí está. Seguimos. Muy importante. En tiempo de verano. Que las chimeneas solamente estén en piloto. No estén prendidas. Si no saben cómo funcionan. También se llama a la oficina. Para que venga alguien a ayudarles. O les diga cómo apagar una chimenea. ¿Ok? Seguimos. Una cosa más. Cuando hacemos el lag en chimeneas de leña. Es importante asegurarnos. Que la chimenea quede apagada. Si en ese momento no se puede. Está prendida. Tiene fuego. Está caliente. Se reporta. Para que más tarde se regrese. O venga alguien más. A sacar las cenizas. O lo que son los trozos. O los palos de leña. Para no dejar la unidad con incendio. ¿Ok? Seguimos. Chequeamos los cajones. Está organizado. Ordenado. Limpio. No basura. A veces son cosas de los dueños. Juegos. Muy importante. Hay cosas que son como películas o juegos. Esto se deja. No se saca de la unidad. Nada más chequear que esté ordenado y limpio. ¿Ok? Chequeamos. Que no haya basura por ahí. Y seguimos. Llegamos al termostato. Esto es muy importante. En tiempo de verano. El termostato lo apagamos. Por lo regular lo dejamos en 41 o 50. Y tienen unos botoncitos aquí para apagarse. On o off. Y se apagan. En invierno es muy importante. En invierno se dejan en 60 grados. Cuando va a ser ya una entrada se pone en 65. Si a nosotros se nos pasa por lo regular la inspectora lo puede chequear. Cuando no son back to bus o no son entradas en ese mismo día se deja en 60 grados. Pero en el verano se apaga. ¿Ok? Chequeamos. Chequeamos. Nos seguimos. Vamos a después a continuar. Con lo que es la recámara. ¿Ok? Vamos a continuar. De mi lado derecho. Que voy a empezar la recámara. Lo sigo haciendo de esta forma. Como la manecilla de reloj. Me sirve para que no se me olviden cosas. No deje algo tirado. Olvidado. O chequear algo. Voy a usar esta bolsa. Esta bolsa verde es donde echamos la línea sucia. A las bolsas azules es donde nos traen la línea. Y esa quiere decir que es línea limpia. Si algo nos sobra ahí lo depositamos. Pero por el momento vamos a utilizar solamente esta para los lags para depositar la línea sucia. Toallas, sábanas, todo lo que se refiere a la línea. ¿Ok? Vamos a continuar. Sigo con mi mano derecha. No hay basura. Está bien. Chequeamos la tele. Estamos chequeando que el control por lo menos se esté prendiendo. Las pilas se estén sirviendo. Está perfecto. Dejamos. Sigo revisando cajones. Está limpio. Chequeo. Está limpio. En esta parte sí se va a necesitar un poquito de endostiar. Importante. Este ventilador. Asegurar que estén desconectados. Lo que son cafeteras, ventiladores, los humificadores, planchas. Los relojs, ¿no? Los despertadores se quedan. Las lámparas se quedan. Solamente lo que les mencioné. Y guardamos. ¿Ok? Sigo. Con mi mano. Que esté todo bien. Si quiero. Que esté cerrado. Está abierto. Si se dan cuenta, todas las ventanas las hemos encontrado abiertas. Asegurar. Asegurar. Que las personas estén bajando y subiendo perfectamente. Que todo esté bien. Que todo esté bien. Las lámparas están prendidas. Un poquito sucio dejamos. Llegamos a la cama. Aquí vamos a quitar lo que son la línea blanca nada más. Lo demás lo dejamos. A menos que esté sucio, vomitado, orinado, que tenga manchas de sangre. O muchas veces los niños comen y manchan las colchas y las cobijas. Eso se saca o se llama a la oficina para ver el procedimiento que nos indiquen. Aquí quitamos las sábanas. Algo muy importante, chequear que no haya basura debajo de las sábanas, de las camas. Que el cubrecochón no esté manchado o roto. Que todo esté en buenas condiciones. Que las almohadas estén bien. Que no estén rotas ni manchadas. O muchas veces no hay almohadas. También se tiene que hablar para pedir. Echamos, depositamos aquí la línea sucia. Seguimos. Es decir que no se nos ha olvidado nada, no se nos ha pasado nada. Seguimos con la mano como si fuéramos hacia el reloj. Que todo el clóset esté en orden. Que no haya ningún daño. Que esté el burro de planchar, la lámpara. La lámpara, perdón. El humificador, el fan. La escoba, la escoba se queda aquí. Es de la unidad. ¿Ok? Cerramos porque no necesitamos limpiar nada ahí. Seguimos. Este clóset es muy importante. Hay clóset que están asegurados. Quiere decir que son cosas del dueño que ellos mantienen. Cuando encontramos puertas abiertas, ya sea que hay comida o cosas personales, muchas veces se les olvida a los dueños cerrarlas. También lo reportamos para que vengan de la oficina y cierren ese clóset o se le avise al dueño que se le olvidó cerrar su clóset. ¿Ok? Este sí está cerrado. Seguimos. Creo que hemos terminado con el procedimiento de la recámara. Muy importante. Se están quedando las luces prendidas. Las apagamos. Y vamos a seguir con lo del baño. ¿Ok? Seguimos con la mano como el relojito. Vamos siguiendo, vamos siguiendo si se dan cuenta. Ya casi terminamos, ya casi vamos a llegar al lugar donde empezamos. Ok, sigo con lo del baño. Recolecto mi línea sucia. Y deposito en la bolsa. Ya creo que todo esté bien, no hay galinia. Lo ponemos en la bolsa. Yo lo voy haciendo un poco más despacio para enseñarles. Ya cuando se tiene más práctica, se agilizan más las cosas, es un poquito más rápido. Esto es porque estamos enseñándoles qué es un lag. Algo muy importante que ha habido mucho con Play, que muchas veces se nos hace fácil depositar los jabones por no usar una bolsa. Depositar los jabones al toilet. Y esto genera que se tapen los toilets y haya muchos problemas. Entonces tener mucho cuidado porque sabemos a quienes se limpian esa unidad. Se sabe quienes venimos. Las llaves están a nuestro nombre. Entonces es muy importante no depositar los jabones al toilet. Es algo también de seguridad. Ok. Y ahora tengo mi químico. Voy a esprayar para que esto se quede remojando y agilice más. Cuando venga a lavar mi baño sea mucho más fácil a limpiarlo. Ok. ¿Se dan cuenta? No hay daños. No hay... Los focos están trabajando bien. La secadora está desconectada. Mi... Toilet. Vamos a esprayar nuestra tina. De arriba para abajo. O como se acomoden. El chiste es que quede todo esprayadito, remojado. Que todo se quede bien. Seguimos con el zinc. Y vamos con el toilet. Ok. Ahí está. Ahí está. Y hemos terminado con nuestro lag del baño. Que dejamos esprayado y remojando para poder seguir con el otro procedimiento de limpieza. Ok. Vamos a terminar con las luces aquí apagadas. Ya tengo mi término acá. Chequeo. Apagaría todo. Termino donde empecé. Si se dan cuenta, de este lado empecé. Espero que practiquen esto. Les va a servir de mucho. Se nos olvidan muchas... Se nos olvidan menos cosas en limpiar. Va uno haciéndolo más fácil el procedimiento de limpieza. Y espero que les haya gustado y les sirva. Gracias. Gracias.